El mes de septiembre de 2023, una noticia llamó la atención de los ciudadanos bolivianos, pues nuevamente un hombre se cobró la vida de una mujer debido a los celos que sentía, pues su expareja era cantante. Por lo visto, ese trabajo le ocasionaba mucha desconfianza e inseguridad hasta el punto de quitarle la vida. La víctima, de nombre Marlene Chávez, solamente quería mostrar lo mucho que le gustaba cantar, pero esto mismo, de manera lamentable, fue lo que le costó la vida. Marlene Mamani Chávez, de 27 años, fue una mujer alegre, extrovertida y talentosa. Era presentadora de noticias y también cantante en su agrupación Marlene, la reina del sentimiento. Le gustaba mucho cantar, era muy conocida en Karanavi y apreciada por todos, pues la tomaban como una representante del municipio. Tenía una relación de 10 años con José Luis Ramírez, de 32 años de edad, y una hija. Pero fuera de ser una familia feliz, la pareja experimentó, en varias ocasiones, conflictos que fueron incrementándose a través de los años. José Luis venía de un hogar disfuncional, donde su papá golpeaba constantemente a su madre, y él fue testigo de estas agresiones. En una ocasión, cuando la hermana de Marlene le preguntó por qué la lastimaba tanto, él respondía que de niño vivió esa vida y ahora estaba replicando lo mismo con su esposa. En esa difícil etapa, Marlene comentaba a sus amistades más cercanas los problemas que tenía con su esposo, pues a veces la veían decaída o golpeada. Decía que era muy celoso, pero fuera de eso, no daba más detalles al respecto. Cuando sus amigos intentaban indagar más en la situación, ella evitaba dar más detalles o cambiaba de tema bruscamente. Marlene Chávez también evadía el tema con sus familiares. La miraban con heridas o moretones. La razón de esto fue porque José Luis la tenía amenazada. No quería que nadie sepa que él era la persona que le estaba haciendo daño. Su hija fue testigo de varias de estas agresiones. Una vez, la niña le dijo a su abuelo que no se vaya, pues tenía miedo de que su papá lastime a su mamá. Como la violencia no cesaba, la familia de Marlene decidió ayudarla. Existieron denuncias previas de agresión y se pidieron garantías para Marlene, pero las instancias policiales evadieron toda responsabilidad. Solamente dijeron que era la víctima quien tenía el derecho de denunciar y no la familia. Como los problemas seguían incrementándose, Marlene finalmente decidió hacer caso a los consejos de su familia y ella misma se cansó de este trato. Por este motivo, se separó de José Luis y tramitó una orden de alejamiento. Aún así, esto no detuvo al sujeto, pues nunca respetó dicha orden. La acosaba constantemente y le insistía con volver a estar juntos. Llegaba incluso a la casa de su suegra a buscar a Marlene, donde la ofendía psicológicamente. La mujer no quiso retomar la relación, pues fueron 10 años de su vida los que perdió con un hombre que no valía la pena. Es así como llegamos al 11 de septiembre, fecha en la que lastimosamente Marlene Chávez, pese a sus intentos de alejarse o intentar tener una vida normal después de años de tristeza, fallecería a manos de su expareja. Todo esto porque José Luis, además de ser celoso en extremo, también era un hombre posesivo. En esa fecha, su expareja acabó con la vida de Marlene por asfixia mecánica, por estrangulamiento. Además, la golpeó, pues tenía heridas en todo el cuerpo que parecían ser realizadas con puños u objetos contundentes. Desquitó toda la ira que tenía dentro hasta acabar con Marlene. El 12 de septiembre de 2023, por la tarde, se encontró el cuerpo en el municipio de Caranavi. La policía fronteriza hizo el respectivo levantamiento de una persona de sexo femenino a orillas del río Yara, sobre unos arbustos. Los vecinos encontraron a la víctima y denunciaron el hecho. Marlene se encontraba en posición de cubo dorsal, de espaldas y con heridas en el cuerpo. Se detuvo al único principal sospechoso, que era la expareja de la cantante, José Luis. Las autoridades tomaron la declaración del feminicida, los amigos y también los familiares de Marlene. Sus amistades confirmaron que sufría de agresión por parte de su expareja y su madre. Evidenció también que José Luis maltrataba constantemente a su hija y exigió justicia para el responsable de su deceso. José Luis tenía preparada su fuga, pues ya tenía planeado ocultarse en un cuarto en alquiler en el departamento de Cochabamba. De esta forma, se evidenció que el crimen estaba premeditado y no fue producto de un impulso. La defensa trató de negar el hecho, pero las pruebas presentadas en el cuaderno de investigación preliminar fueron contundentes. Se encontraron imágenes de cámaras de seguridad, donde se vio por última vez a la víctima, minutos antes de perder la vida. Los encargados de conseguir estas grabaciones fueron los mismos familiares de Marlene. Al mismo tiempo, se hizo la entrega de la hija de Marlene al cuidado de su familia. José Luis, en su declaración, se contradijo varias veces cambiando la versión de los hechos. Además, se molestó bastante cuando la hermana de Marlene le preguntó sobre su paradero horas antes de su aprehensión. Mediante una llamada, respondió agresivamente. Dijo que no sabía nada y que seguramente se fue a consumir bebidas alcohólicas con alguien. José Luis, sonaba extraño, sollozaba y confirmó que seguramente le sucedió algo. Nardi, la hermana de Marlene, le dijo que no sea pesimista y que debe estar bien. Pero él seguía insistiendo con que le sucedió algo. Se evidenció también que por consejos de Nardi, Marlene fue a denunciar al Slim, pero las autoridades no hicieron nada. Al parecer, debía estar golpeada para ser atendida, pues debía lucir igual que en la foto que presentó al momento de realizarse la orden de alejamiento. Por estas circunstancias, José Luis se encuentra con detención preventiva de seis meses en el penal del Chonchocoro. Esto hasta tener una resolución final del caso. Nardi Chávez evidenció varias falencias durante la investigación. También dijo que los familiares de José Luis participaron como cómplices al encubrir su crimen. Ella está comprometida en buscar justicia para su hermana. Enterraron a Marlene el 14 de septiembre, despidiéndose de la cantante y presentadora de noticias que siempre se esmeró por salir adelante y que se marchó de este mundo con varios sueños sin cumplir. La razón del por qué José Luis desató esta enorme ola de violencia fue quizás por el hecho de que Marlene era cantante. Los celos fueron consumiendo poco a poco a José Luis hasta desatarse una tragedia. Por eso, le reprochaba cómo se vestía y siempre le dijo que seguramente estaba bebiendo con otros hombres. Le resultaba difícil aceptar que su mujer fuera una figura pública. Pero es aquí donde nace la pregunta. Si le molestaba tanto, ¿por qué no aprovechó la separación con su esposa y la dejó ser libre en lugar de acabar con ella? Pues sencillamente porque José Luis, además de ser agresivo y celoso, también era posesivo. No quería que nadie excepto él fuera dueño de Marlene y de su vida. Antes de despedirme, quiero mandar saludos especiales a Luis Padilla, Marta Díaz y Nardi Chávez, hermana de la víctima que me pidió hablar sobre este lamentable caso. Si el video te pareció informativo, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y comentar para que YouTube lo muestre a más personas. También sígueme en mis redes sociales como Facebook o TikTok para estar al tanto de mis nuevos videos. Por mi parte sería todo. Nos vemos en otra ocasión y hasta luego.